En verano, la vida es más sabrosa con Supermercados del Corral. Dale ambiente y sabor a tu verano, ganando muchos premios. Deliciosos paquetes parrilleros con carnes para el mejor asado. Parlantes portátiles JBL. Y el ERAD. Y parrillas para asados. Participa con tus compras de 350 lempiras, incluyendo marcas patrocinadoras. Sorteos a realizarse el 29 de marzo, 16 y 30 de abril. Supermercados del Corral, en Ciguatepeque y Comayagua. Sencillamente lo mejor.